Las modelos visten de Morena, en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, sigue sorprendiéndote cada noche. Ahora un reencuentro y otra reunión familiar muy inesperado esta noche en tu novela de las 8, ya mismo, Marashly. Mira esto. ¿De verdad te enamoraste de mí? Yo también. ¿Qué pasará si te enamoras de Mahur, Marashly? No lo haré. Confiamos en ti. ¿Qué hago? Pues cuéntaselo todo. Mahur tiene que venir esta noche. Firuzana habló con ella. Convéncela. Ya veré. ¿Te escuchamos? Quiero que sepan. Marashly, esta noche a las 8 por Telefundo. Bueno, y aquí tengo los tres participantes de esta noche. Súper excelentes los tres. Pero el ganador, el que tuvo más votos en TelemundoPR.com, el que va a la próxima ronda por el carro cero millas, lo es André de Agua Buena, pero vive en Ponce. Ahí está André, asignatura pendiente. Felicidades André, míralo ahí. Tengo ganas de no tener ganas. Tengo un par de mascotas que no saben quién soy. Entre tanto que tengo, no encuentro razón. Suficiente olvidarme de ti. Es tu mano pequeña diciéndome adiós. Esa tarde te cubre en San Juan. Bueno, mira, a moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tuplantapr.com. Únete a lo nuevo, no contamine y se recarga en cualquier enchufe. Así es, mi amigo, síguela en tuplantapr.com, tuplantapr.com. Mira, yo la tengo y está brutal. Mira, mira, esta es la llave de ella. Ajá. Está activa, mira. Tiene bocina. Tiene bocina, tiene luces. Tiene luces. ¿Hasta cuántas millas corre, J.D.? Eso corre hasta casi 25 millas. ¡Guau! Eléctrica. Mira, esta llave yo la voy a echar. Aquí para acá. En la tómbola. No en la góndola, Estefan, en la tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Le damos vuelta ahí, le damos vuelta. Mucha vuelta, Ivana. Vamos a ver. A Dianet, vaya al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos visita? De Luquillo. De Luquillo. Llega Luquillo. Mi amiga, está cargada. Para mí que llega por lo menos a la ruta, a 66. Ah, pero al evento de Cataño llega. Llegamos al evento de Cataño el sábado. Al Cataño llega, de aquí a Cataño llega. Coge una llave, mi amiga. Vámonos. Ay, yo creo que se fue. Se va. Creo que sí. Creo que se fue. ¿Paluquillo? 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 ¿Puera? ¿Esa? ¡No! ¡No! Gracias, mi amiga. Pasé por ahí. No era. Venga el próximo participante. Ángelo. ¿De dónde viene Ángelo? De Luquillo. De Luquillo. ¿Usted trabaja en dónde? El municipio, el chofer. Muy bien. Ángelo, coge una llave. Ah, pues el chofer ya tiene experiencia. Se lleva la motora también. Se monte y se vaya por ahí mismo. Parece que sabe que llave es porque está cogiendo ahí. La cogió. Ya, 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 rayo. Vente, Ángelo. Ya, rayo. Ahora fue. Él escogió la llave. Se va. La scooter eléctrica. Tres, dos. Vamos a ver si se la llevó el chofer. ¡Sí! ¡No! Gracias. Pasé por ahí, mi amigo. No, no se la llevó el chofer. Ricardo, ¿cómo está? Ricardo. ¿De dónde viene Ricardo? Las Marías. ¿Ah? Las Marías. De Las Marías. Bueno, a Las Marías no llega. Vamos a ser honestos. No llega. Cargarla y seguir, cargarla, seguir así. Pero, pero, se la puede llevar para Las Marías. Vamos a ver. Ricardo, cójalo. Vámonos, vamos. Y carga rápido, que eso carga, puh, y arranca. Exacto. Rapidito. Vámonos, Ricardo. A ver si se la lleva a Las Marías. Venga para acá, Ricardo. Se va la scooter eléctrica de tu planta PR.com y... Ay, Ricardo, para Las Marías. Yo creo que esa. Ricardo, si esta llave da gira, usted se lleva esta scooter para Las Marías. Tres, dos, uno. ¡No! Gracias, Ricardo. Pasé por ahí. No pudo ser, mis amigos. Nosotros nos vemos. Mañana Puerto Rico gana el programa del pueblo. Nos vemos. Buenas noches. Marashi. Gracias. Marashi, lo próximo. Gracias por el cariño. Vamos a bailar, muchachos. Este sábado, Cataño. Vamos para Cataño a las ocho. Este sábado. Vamos.